¡Francesto Sánchez! ¡Baby! ¡Ajá! ¡Aló! ¡Hola! ¡Te fuiste! No, no me fui, estoy aquí. Ah, perdóname. Mira, baby, nosotros no hemos hablado de los dominicanos que están nominados a premios Emmy. ¡Webhats! ¡No! Gary Merson está nominado a premios Emmy, Esperanza Ceballos. ¡Ajá! 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 ¡Ay, mi amigo, Gary! ¿Eh? ¿Por algún trabajo? Lo estoy buscando. Sí, sí, pero sí tengo segurísimo que están nominados Esperanza y Gary Merson. ¡Ajá! ¿Y viste lo de Jordi B, baby? No, no estoy en nada de eso. No le voy a dar importancia a cosas que no son... Yo no quiero hablar de esa situación, del lío que ella tiene por alguien que le contestó a alguien por una situación. Exacto. Bueno, pero... Esto yo creo que también se ha trascendido como demasiado porque Gary V siempre ha sido muy honesta y muy clara con lo que ha dicho. Es decir, que también ella no puede pretender ahora que nadie hable de algo que ella dijo que había hecho. Bueno, mira, baby, darle por diez... No, porque en ese caso, tú ves, hay que poner la cosa clara. Claro. Porque si usted dijo, óyeme, yo era... Perdón. Perdón. Si usted dijo que era jugador de voleibol y después se dedicó a jugar béisbol, cuando una gente se refiera a que usted era jugador de voleibol y por qué usted entonces se molesta cuando lo dice. Bueno, pero... Dame yo no emitir ninguna opinión. No, 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 no. No, es que esas no son cuentas de groserio. Mira, baby, los periodistas dominicanos radicados en Nueva York, nominados a los premios Emmys son Darlene Burdiés, Alfredo Acosta, Esperanza Ceballos y Gary Merson. Ay, qué chulo. Yo lo que... Sí, así que hay que felicitarlos. Ay, sí. Hablando de otra información, antes que se me pase, señores, ya Carla Harper tiene un año que se murió. Diántrico, rápido. ¿En serio, Francisco? Sí. Pero ha pasado como demasiado rápido. Sí, pero eso es para que tú veas, óyeme, que esta figura, alrededor de esta figura, sobre todo en la parte personal de Lagerfeld, que siempre la manejó de manera muy discreta, siempre van a seguir saliendo información, y específicamente de este señor que se llama Batiste Yaviconi, que fue el que estuvo al lado de Lagerfeld durante los últimos 10 años de su vida. Su asistente, ¿no? Sí. ¿Eh? Su asistente. Bueno, su asistente y otras cosas más. Él ahora, con motivo de lanzamiento de un libro en el que habla en profundidad su relación con Lagerfeld, ha detallado la ambigua relación que mantuvo durante años con el diseñador. Lagerfeld lo consideraba, él, como su hijo espiritual, aunque fue algo más, una pareja con la que vivió una discreta con la que vivió una discreta relación según este muchacho y la gata del diseñador. La gata del diseñador sigue al cuidado de François, la ama de llaves, que era de Karl Lagerfeld, y que es una de las herederas del legado del movimiento. Virgen santa. Sabemos que Chupet, pero más o menos me interesa saber si tú tienes conocimiento de cómo se maneja o cómo se está manejando el estilo de vida de Chupet con su dinero. ¿Quién se lo está administrando? Imagínese usted. No, yo creo que tengo entendido que en el caso de ella está manejado el dinero por familiares a quien él le dejó también parte de su fortuna, es decir, de entregarle la asignación mensual para que esté bien, una serie de cosas, y me imagino también que dentro de la cláusula dirá que cuando esta gata se muera, que creo que se va a morir después de que todos los herederos se mueran. Baby. Mamá, oiga, ese dinero. Y ese dinero de la gata seguro pasará o a alguna institución o a alguno de los familiares. Claro. Cuéntanos. Mira, hay una información que circuló y supuestamente es una fuente de entero crédito. Lo que hay que averiguar es realmente si se va a mover este año o es que se va definitivamente. Porque se habla de que el Popular Festival de Arte, Gastronomía y Música de Paraguay se va de Punta Cana para Cartagena en Colombia. Para este año 2020, porque, bueno, esta es la información que hay. Yo lo que creo es que en Cartagena hay un festival muy importante que tiene, bueno, hay una celebración, perdón, y creo que van a trasladar el festival este año para allá. Esperemos que sea la va por este año porque la verdad es que sería un gran vacío, sobre todo para la cuestión de la economía de la zona este del país, porque estamos hablando, señores, de que este festival crea más de 30.000 empleos directos con personal dominicano y el año pasado, señores, se movió, óyeme, 150 millones de pesos. Bueno, hay que preguntarse cuáles habrán sido las razones o ofertas que llevaron a los organizadores a eso. Y las facilidades también, pero yo no creo, óyeme, porque esta gente tenía todas las facilidades para hacerlo allá. Yo lo que creo que se movería este año por alguna celebración especial que hay en Cartagena o algo así, porque si se van definitivamente, óyeme, lo lamentaríamos mucho. Yo nunca he ido, pero a los que han ido, estoy muy lamentando. Bueno, pues un beso, baby. Voy a venir a arreglar. ¿Estás desarreglado? No, no, pero el peinado, maquillaje, el marido, la tosión. Ok, ¿y la comida? No, tú sabes que yo no, no, yo durante el día como que me desayuno bien y me da hambre de noche. ¿Y tus descansos? Sí, estoy en mi motorhome. Ay, pero, pero ¿por qué tú nunca me invitas a tu rodaje? Sí, Dios mío, porque tú nunca tienes tiempo para esto. Usted nunca me ha invitado. Ay, te voy a invitar, pero con la condición de que me traiga Mateo. Ah, claro, pues vamos a decirle a su madre. Yo te lo llevo, claro. No, pero ¿te no te invitaron? No, 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 porque tú no te invitas, somos Mateo y yo. Ah, ok, pero yo te lo llevo a ti. Claro, pero Mateo disfrutaría mucho porque eso es como un parque de atracciones. Ay, eso es lo hicimos. Bueno, pues un beso, baby, lo coordinamos. Bye. 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 Bye.